Noticias del Táchira 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 localizando para decirle al pueblo de Estachera, inclusive al pueblo que nos adversa que nosotros estamos desplegados en la calle llevando alimentos, llevando soluciones a nuestra gente, tratando de visitar los centros de producción, tratando de resolver los principales problemas que tienen esos centros de producción, tratando de articular materias primas, tratando de garantizar la logística, la distribución de los alimentos semana tras semana y por otro lado está la derecha engolosinada, tratando de generar caos, de generar desestabilización, que cada vez que ven una cola ellos se alegran, o cada vez que ven todas unas consecuencias negativas para nuestro pueblo, pues viven de ese elemento político y nosotros le pedimos a la gente que compare, que quienes son los que estamos ocupados de alguna manera por resolverle los problemas a la gente y quienes son los que se encargan sencillamente de hacer fiesta del sufrimiento de nuestro pueblo. Nosotros sabemos que la guerra que está recibiendo en estos momentos el pueblo es una guerra que busca, una guerra no convencional, que busca derrocar la revolución bolivariana y aquí estamos en pie de lucha, nosotros los revolucionarios del Táchira y los revolucionarios de todo el país, no solamente que resistiendo, sino también entrando en una etapa, en una ofensiva política, en una ofensiva de organización y sobre todo en una ofensiva para la planificación y para la victoria del pueblo de Venezuela. Noticias del Táchira